Historia que no existe, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? La salen las estrellas, vivimos a partir, De eternas y de cerca, los llaves hasta aquí, Llegó tu camiseta, el alma al corazón, Los días que tú vuelas, son todo lo que soy. Quería moverse, en la helab La salen las estrellas, vivimos a partir, Ya está, ya está, ya está. Gracias por ver el video.